Bueno, para la columna de experiencias digitales vamos a hablar de algo que ya pasó un par de días, pero siempre es bueno mencionar que pasamos de Facebook a Meta, y yo sé que a Renzo le gusta este tema. Sí, me encanta. Pero no voy a andar mucho, digamos, en toda la discusión, porque estuve observando las redes sociales y es como que Meta, no sé, el apocalipsis más o menos de las redes sociales, y la verdad es que yo doy mi opinión personal y profesional, obviamente, y creo que es como de Facebook a Meta es la evolución natural, ¿no?, de las redes sociales, de las conexiones de las redes sociales, y me parece que no se puede haber concebido Meta, esta empresa, de otra manera. No la consigo a la empresa de otra manera, ya que este señor, Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook y de otras empresas, ¿no?, como Instagram, bueno, WhatsApp, Messenger, él, o sea, viene en la incursión, digamos, de todo lo que es la realidad virtual, los espacios en 3D, realidad aumentada, hace muchísimos años, y es dueño de una empresa que está dentro también de Meta, que es Oculus, que es una empresa que se dedica a desarrollar programas, aplicaciones y, bueno, elementos relacionados a la realidad virtual, a los videojuegos, y también tiene Novi, que es una billetera virtual. Novi, por ejemplo, todavía acá a Argentina no llegó, está en Estados Unidos, Guatemala también, pero cuando uno empieza como a analizar todo este escenario de redes sociales, que tenés Instagram, tenés Facebook, Oculus, Novi, vos te das cuenta que era lo que naturalmente iba a pasar, y que esto se viene tramando de hace años, no es que de ahora, de la noche a la mañana, al señor Mark se le prendió la lamparita, sino que si vos tenés una empresa que desarrolla realidad virtual, una empresa que desarrolla redes sociales, otra empresa que desarrolla, a ver, una billetera virtual, o que maneja, digamos, transacciones de dinero, vos, haciendo la sumatoria de estas plataformas, de estas empresas, te lleva a lo que es el metaverso, entonces es como la concepción natural que se da y que evoluciona, de las redes sociales al metaverso. Bien explicado para la gente que no entendía, porque muchos pensamos en su momento, cuando Ignorante no leí la noticia, que Facebook cambió de nombre nada más, que la F de Facebook la íbamos a ver en las remeras retro, nostálgicas, y es Meta ahora, Meta Group, por así decirlo. Claro, es el Meta Group, es como, bueno, mamá Meta, o papá Meta, como lo quieran llamar, yo cuando compartí la noticia inmediatamente, mi amigo Nicolás, que está en Miami disfrutando, le mando un beso enorme, él me decía, uy, caímos, esto va a ser como, a ver cómo se llama esta película que ahora no me sale. Bueno, a ver, tirame la pista. Ay, la de... no me va a salir el nombre de la película. Bueno, pero yo le digo, sí, un poco de Avatar hay en esto, ¿no? Esta película dirigida por James Cameron, que te muestra, ¿no? Bueno, cómo las personas para encontrarse en este espacio virtual se conectan a máquinas. Pero realmente, después discutiendo con él, yo le decía, esto es lo que va a pasar de acá a algunos años, y vos podés estar adentro, afuera, podés llorar, patalear, pero la verdad es que uno evoluciona y la evolución te va llevando, digamos, no es que vos te podés resistir a esa evolución. Porque aparte, cada vez, uno, o sea, ¿qué más te pueden dar las redes sociales? ¿Qué otras experiencias más te pueden dar? ¿Qué otras conexiones más te pueden dar? Y el espacio virtual. Entonces, ahí es donde se crea esa realidad virtual, y bueno, este hombre tiene no solo el dinero, también el poder y la capacidad de visión como para construir lo que es el metaverso. Entonces, hay que entender todo eso. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo va cambiando el mundo? Sí, impresionante. De manera increíble. Increíble, la verdad es que... ¿Cuál inteligencia artificial? Está ya la gente, bueno, re apocalíptica, quejándose de que nos van a controlar, todo, pero yo creo que es un avance, y bueno, hay quienes se resisten al avance, y hay otros que se adaptan, ¿no? Hay que llegar a un momento que podemos poner en la tele o en el celular o en una playa y sentirnos en la playa realmente. Exactamente. Sí, 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 sí. O que toquemos así el lente, bueno, que ellos desarrollan, ¿no? En la empresa se desarrolla un lente que, bueno, tiene conexiones, digamos, y vos les podés mostrar al otro lo que estás viendo. Bueno, todo eso se va a ir evolucionando, ¿no? Ah, sí, hay como unos lentes también que, bueno, no voy a decir porque no tengo la... Que te pones y que ves a la gente desnuda, ¿vos sabías de eso? Ah, no, no. ¿En serio? Pero no sé si es un chiste o qué, pero es como que, tipo que ves la radiografía de la gente, no sé cómo explicarte, que dicen que es una tecnología nueva. Ah, eso... Y ya hay todo como un... Habría que investigarlo, la verdad que eso no sé, pero bueno, es así. Así que la columna de Experiencia Digital es mi opinión personal y profesional sobre el tema y lo que fue, digamos, los comentarios acerca de Meta. Y vamos a hacer un parate también porque quiero invitar a todas las personas, a los emprendedores, a la gente que gestiona marcas, a asistir a mi charla. Va a ser una charla café que estoy organizando para compartir un poco sobre lo que sé, sobre estrategias digitales, estrategias para este Black Friday, pero en realidad que lo vamos a poder incorporar a todas, a toda la marca, digamos, a todas las acciones que haga nuestra marca, a nuestro emprendimiento. Esta charla va a ser, va a ser, se va a dictar, digamos, el viernes 5 a las 19 horas en un espacio que me presta una amiga que se llama Yamila Prieto, que dirige ella un espacio de emprendedores que se llama Espacio 1356 y la dirección es San Lorenzo 1356. Está muy bueno lo que genera esta emprendedora porque ella tiene a cargo, digamos, la comunidad de Guaynas, que es una comunidad de emprendedoras y también, bueno, genera este espacio donde tiene su marca que es Llama y a su vez me abre las puertas del espacio que es un patio muy lindo. Hay un costo mínimo y simbólico, digamos, de la entrada para cubrir el café y para compartir, digamos, los gastos del lugar. Y bueno, voy a estar ahí compartiendo un poquito de lo que sé, pudiéndome hacer preguntas o, a ver, concretando por ahí, pensando y concretando acciones que podamos llevar a la práctica en las redes sociales para este evento en particular que, bueno, también la municipalidad está dando mucho impulso a lo que es el Black Crew Die porque invita a todos los emprendedores a sumarse a través de la página. Así que me parece un lugar óptimo para compartir. Bueno, reiteramos el viernes entonces. El viernes a las 19 horas en Espacio 1356 y cualquier persona que quiera participar tienen que rellenar un formulario muy sencillo, nada más que para la inscripción, digamos, para tener un control de las personas que asisten al evento. Y bueno, si me quieren me pueden contactar por las redes sociales, que mi red social personal es UAGK o a través de las redes del estudio. Y bueno, ahí les pasaría el formulario, digamos, para que se inscriban.